Las puede provocar en cuanto a que puede limitar algunas de las cosas que el bebé pudiera aprovechar a su máximo, es decir, puede afectar su desarrollo dentro del útero, matriz de su mamá, que es mucho menos frecuente, pero lo que sí puede tener son algunos desenlaces en cuanto al embarazo. Puede provocar que el embarazo termine antes de tiempo, que le llamamos un parto pretérmino, lo cual depende mucho del mes y depende mucho del peso que tenga el bebé, pero no es lo ideal. Y puede tener algunas otras complicaciones. Realmente cuando se tienen los cuidados que se deben tener, que no son muy diferentes al de un embarazo normal, generalmente la señora va a tener un embarazo que va a acabar bien con un bebé en brazos sin ningún problema para ninguno de los dos.